Definitivamente se robaron el show. Bueno, eso fue algo que realmente llenó todas las páginas de los periódicos, llenó todos los comentarios. Uy, 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 uy. Eso fue una cosa que te estoy diciendo que se armó una revolución. Fue una revolución literal. Y mucha gente también preocupada porque a ciencia cierta te puedo decir que la parte oficial, los voceros oficiales del evento, dijeron que fue amenaza que recibieron. ¡Wow! Pero mira, al final del día también lo están haciendo por beneficio de ellos y para proteger la vida de ellos. Porque imagínate que si hubiesen presentado y se hubiese armado ese revolución, que uno de los artistas hubiese salido lastimado o incluso uno de ustedes también, otros artistas. No, claro, 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 claro. Entonces también hay que tener un poco de consideración y también hay que tomar en cuenta de que las normas del evento pues te están diciendo, yo también tengo que proteger a mis otros artistas. No, se armó una, se armaron, se armaron un número, primero comenzaron las restricciones. Entonces se estrechó lo que era la parte de la seguridad para entrar, de todas las cosas, más medidas de seguridad. Si había que pasar nada más que por una sola parte en el chequeo, entonces aumentaron los chequeos y no te permitían entrar con nada prácticamente que no fuera tu identidad, tu identificación al Coliseo. Pero gracias a Dios que no pasó nada más, que toda la cosa se dio y se dio bonito y que el público asistió masivamente. Porque te puedo decir que estaba full, full, full. Eso se reventó. Ahí estaba reventado. Yo estuve viendo las imágenes también, muchísimos artistas también de aquí de la República Dominicana que se dieron a la cita de viajar hasta allá, gente también de Estados Unidos, de Nueva York, como tú bien lo estás mencionando. O sea, fue un eventazo que definitivamente... Dio un palo. Dio un palo, sí. Dieron un palo y qué bueno que celebraron por todos los altos su 20 aniversario de los premios. Que eso es algo muy importante y tenemos que tomar en cuenta algo los artistas. Eso es solamente un objetivo, resaltar la labor del artista. Todos tenemos que cooperar, todos tenemos que poner de nuestra parte. Y entender también los muchachos de la parte urbana especialmente, que ustedes tienen seguidores que son locos con ellos, que pueden atreverse a cualquier cosa que malinterpreten un mensaje de una tiradera entre dos artistas. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso. Yo creo que deben de tomar en cuenta eso mucho más adelante porque los fanáticos, los seguidores, se vuelven locos. Y lo ven no como una tiradera del tema, ni como una canción. No, lo ven como una guerra. Sin personal, una guerra. Y ahí ya no tiene nada que ver el mismo artista. Porque por más que el artista... Claro, se le va de las manos. Claro. Por más que el artista trate de anunciar por sus redes sociales que se calmen. Ya. Hay mucha gente que es fanática. Ya se le fueron de las manos. Claro, que cruzan del yo querer seguir a alguien al fanatismo. Exacto. Y ya cuando cruzan al fanatismo, se presentan este tipo de situaciones que el artista ya no puede controlar. Así es, así es. Pero gracias a Dios que todo se dio bien y maravilloso. El merengue, nuestro ADN, nuestra música bandera, pues salió por todo lo alto. Tanto los comentarios allá, tanto de los medios de comunicación, así como también de todo el que vio el espectáculo. Fueron muy, pero muy favorables. Pavel Núñez, Fernandito, los hermanos Rosario, Rafa, Toño, todos los muchachos. Vladimir, la materialista preciosa. ¡Guau! ¿Cuántos elogios se llevó? Es muy fina, muy guau. Demasiado bonito eso. Y realmente nos dio la oportunidad de presentar a nuestro género musical con dignidad. Y de resaltarlo. Así es. Ustedes definitivamente lo resaltaron y lo dejaron bien en alto. Así es, así es. Bueno, Roberto, y nosotros antes de continuar queremos pedir los ratings, porque tenemos tiempo que no los pedimos. ¡Ah! Tenemos 369.454 personas conectadas a nivel nacional e internacional. Y queremos agradecerle a todos esos países como Puerto Rico también, Miami, Florida, Santo Domingo, California, donde siempre nos están sintonizando, Nevada, Las Vegas, Río Grande, Venezuela y todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos. Y ahora también en España, donde también nos pueden sintonizar. Además, quiero recordarles de que usted puede sintonizarnos en todas nuestras redes sociales en vivo en cualquier momento. Y después de las 2 de la tarde usted puede disfrutar de nuestro material en nuestro canal de YouTube, tanto Global 80 como Global 80 HD. Así es, así que cada día somos más, cada día tenemos más la aceptación del público, cada día entienden que el mensaje de nuestro canal, de nuestra producción, es llevar a la República Dominicana en alto, como siempre lo hemos hecho. Gracias por estar y seguir con nosotros. Así es, Roberto, y seguir posicionando este canal, el canal satelital número 1 de la República Dominicana. De esta manera nos vamos a ir a un breve corte comercial, pero de inmediato vamos a regresar con más información. Y no se muevan, porque hoy tenemos una entrevista especial para todos ustedes. Una estrella con nosotros.